mis amigos ustedes me han preguntado si yo actualmente voy a cine yo actualmente no voy a cine porque porque yo prefiero ver cuáles son las declaraciones de los encargados de la ficción las personas en el mundo real que hacen lo irreal cuáles son sus declaraciones sus posturas sus intereses se los vengo advirtiendo desde hace bastante tiempo el cine occidental es mejor ver las películas piratas y si ustedes ven que vale la pena pues sencillamente vas y apoyas de resto de resto no vamos a hablar que usted lo ha mencionado al principio la transmisión el día de hoy vamos a hablar acerca de trans formers rise of the walk porque supuestamente incluye una gran dosis de la agenda de moda de hollywood de hoy en día y hace que optimus prime sea más un perdedor mis amigos ustedes a comienzo de la transmisión me estaban hablando que optimus prime es un hombre blandengue porque esa la retórica en las películas de hollywood actual los hombres son el chiste son los malos son los nerfeados porque el protagonismo se lo lleva la contraparte por eso no me extrañaría que esto terminara siendo realidad sumándole las declaraciones del director el guionista y los actores yo por eso no voy a cine ya el crítico de cine reseña price of reason compartió su reciente reseña la película donde detalló por primera vez que la película abro comillas lo molestó cierro las comillas dice al más puro estilo de hollywood rise of the beats dirigida por steven capler jr no solo no logra ofrecer ofrecer nada relea realmente nuevo sino que es la primera película de la franquicia que realmente logró molestarme estamos hablando aquí acerca de de alguien que está opinando acerca de la película que pagó y fue ahí porque rayos hacen eso porque lo hacen hoy se me se bloqueó esto vamos reacción a pc reacciona tú puedes entonces continúa así después de explicar la trama que involucra a los autobots en busca de una clave que evitará que unicron no sólo destruya cybertron sino que les permite regresar al planeta price of reason revela que la película contiene abro comillas una gran dosis de la agenda moderna de hollywood a pesar de lo tonto que parecía la escritura de las entregas anteriores todavía había una sensación de escapismo incluso si esas películas eran algo así como un placer culpable nostálgico esta película comienza con una gran dosis de la agenda moderna de moda en hollywood desde el principio y cuando digo justo al salir me refiero inmediatamente después de los créditos iniciales el principal protagonista humano no adidas días vive en brooklyn nueva york su hermano está enfermo y su familia enfrenta problemas financieros y tiene que ir a una entrevista de trabajo aproximadamente 30 segundos después en la película la madre de noa le dice a noa que debería pretender reírse de los chistes de los entrevistadores blancos porque a los blancos les gusta ese tipo de cosas y tal vez si se ríe los blancos acceden a darle el trabajo mis amigos por eso en el mundo real con este tipo de mensajes porque hay mucho coquito gelatinoso hay mucho esbirro hay mucho npc por esta clase de mensaje que es en vez de todos en las diferencias trabajar en conjunto para sacar una misión o algo bonito adelante por culpa de esta clase de mensajes tenemos esto mientras es momento es este por esta clase de mensajes que constantemente hay en hollywood por esta clase de mensajes que constantemente nos presenta es que la sociedad americana es un asco están completamente divididos es una bomba de relojería a punto de estallar porque miren la connotación en el mundo real a través de la ficción y hay gente que se cree que los blancos son privilegiados a la zanahoria parlán china le han dicho que es un raqueta un tipo que es un empresario es que miren solamente con esto un tipo que es un empresario que tiene un sinfín de compañías donde tienen una cantidad de gente de personas que trabajan para él y le dicen que es racista si eso fuera cierto en sus normas de trabajo diría no aceptamos personas poco pero es el mensaje que están intentando llevar para que la gente se divida para que la gente siga pensando en las locuras que está haciendo hollywood y ya que me estoy refiriendo al tema de la zanahoria parlán china porque el tipo es un empresario el tipo quiere a eeuu económicamente fuerte y potente no como está llevando ahora y él quiere deshacerse de toda esta agenda de la agenda de la de la corrección política él quiere deshacerse de todo esa ese discurso al tipo no lo van a dejar llegar se los digo hoy 9 de junio del año 2023 no lo dejan llegar vivo muerto no lo dejan llegar vamos a continuar ya vieron el riesgo el peligro que es este tipo de declaraciones en la ficción porque infortunadamente hay personas que no piensan son consumidores pasivos y se encargan solamente de vivir la ficción porque nos ven más allá de las cosas a continuación price of reason detalló abro comillas de todos modos un minuto después un estafador callejero de la cuadra de noa le dice que odia el capitalismo razón por la cual decidió convertirse en ladrón cuántas veces hemos visto ya en los recientes lanzamientos donde critican el capitalismo cuántas veces puedo darles un par de ejemplos cuánto manía ahí hablan acerca de una sociedad comunista de la so walk habla las maravillas de una sociedad comunista o socialista razón por la cual decidió convertirse en ladrón luego no va al hospital con su hermano enfermo por su hermano enfermo pero una señora de la doctora karen aquí se van a referir a alguien que es de muy mal carácter o sea de esos que arman un drama pensando que tienen la razón pero que no tienen nada de razón porque no tiene sentido lo que hace le dice a noa que está atrasado en el pago de sus facturas por lo que se niega a ayudar al niño entonces noa va a su entrevista de trabajo pero el hombre karen que se suponía que lo entrevistaría le dice que canceló la entrevista porque rayos el tipo esperaría a que no hace presente en su entrevista sólo para cancelarla y no cancelarla por adelantado si no lo pienses esto es lo que opina el crítico aquí de la película reason of no sé what mis amigos buscando siempre un montón de elementos para mostrar que los hombres blancos son los malos que los hombres son los malos que los heterosexuales son los malos es la constante de hollywood si ve porque les digo que es que esto de transformers con las solas declaraciones aburre del director es que fue el director el que dijo estas cosas y ahora aquí en menos de cinco minutos de iniciar la película te lo están recalcando en la cara ustedes se acuerdan cuando hablamos acerca de batman de robertico pattinson se acuerdan que también tiene un mensaje muy similar que los hombres blancos son los malos se acuerdan cuando hablamos acerca de wonder woman 1984 que los hombres son los malos y blancos no no de color cuando estamos jugando de isgan los únicos buenos sensatos son los hombres de color los blancos son unos ineptos price of reason luego pasó al personaje de elena walas de donde me fishback donde dijo que su jefa es una cara en estúpida y directa que le habla a elena mientras se atribuye el mérito de su trabajo pero elena aún se comporta de manera profesional y todo lo que te he descrito sucede entre los primeros cinco minutos de la película básicamente los espectadores ni siquiera se acomodan es con sus palomitas de maíz y ya están siendo bombardeados con este tema con este mensaje de fuerza contundente agregó piso prison mis amigos la cosa es que yo ya se los había advertido acá ya se los dije en el canal se los dije en este vídeo de hecho tengo dos vídeos pero solamente voy a hablar acerca de esto aquí rápidamente la cultura equivocada se los hablo aquí donde el director de su propia boca dice que su motivación fue la cultura negra y latina no los autobots no la cultura de sibertrón no negritos y latinitos les digo yo estas declaraciones pero como les digo no falta el coquito gelatinoso la persona que no piensa los fanboys de turno y que no tienen ninguna clase de argumentos y me encuentro con esta con este tipo de 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 nps desbierros tremendo delirio de vídeo porque no son capaces de ver la realidad este lisandro es que personaje que personaje pobrecito de una carita una carita de 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 cortico que ni te mueres donde es que está ya no lo por aquí estaba de hecho no me digan que acabó de cambiarse la foto de hecho estaba justo debajo de este de 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 este mensaje espero un momento a ver si lo si lo logro encontrar miren si ven la película no será nada porque es un fanboy pobre cnps es pobres coquitos gelatinosos que no se dan cuenta de las cosas pobrecitos pero dónde estará la respuesta que yo le di a este personaje miren los transformers serán los protagonistas pobres diablos amuráis unos pobres diablos de verdad pero es más la la imagen esta no era la imagen que tenía la imagen estaba haciendo así a la gente en la foto no encuentro lo eliminó seguramente eliminó su comentario venga voy a darle actualizar aquí si fue que está borrando sus propios mensajes vamos a actualizar aquí así en en el directo no lo voy a parar a ver si es que ha eliminado mensajes tengo súper roto el pc en este momento bueno esperar que algún día termine de cargar todo entonces a este es el que iba a mostrarles mis amigos la industria de entretenimiento se acabó por los walkie es verdad acolita los fans ahí mofándose de lo que yo digo solo un social justice ser de pudding weirdo en toda regla además de fanboy de transformers no se da cuenta de lo que dicen los directores de la fantasía con las marcas que dicen querer porque el tipo no entiende que son las palabras propias de los dueños de la ficción samuráis es que esto es más de lo mismo esto es más de lo mismo y los actores en el mundo real también han hablado acerca del cambio cultural que quieren generar con transformers es que es una y otra vez price of reason señaló las extrañas ideologías modernas no terminan ahí en la película como la mayoría de las películas de hollywood en estos días en realidad no muestran ningún tipo de romance entre dos personajes principales en partes de la película parece que ni que quieren mostrarlo pero al final no lo hacen pero me parece interesante como hollywood está tan asustado en estos días para mostrar cualquier tipo de relación entre un hombre y una mujer price of reason detalló finalmente también creo que hay un poco de esfuerzo para hacer que optimus prime sea más un perdedor aquí en algunas partes de la película si bien no completan a luke skywalker en the last of the jedi en the last jedi con la con el guión de alguna manera hace que su personaje sea menos agradable alguien que algo que también podría prescindir optimus prime siempre debe ser optimista e increíble y no un gruñón pesimista afirmó price of reason mis amigos es que es lo que están haciendo en el cine actual a los hombres los están nerfeando y directamente los encargados de la ficción te lo dicen en la cara porque no necesitan hombres fuertes necesitan hombres blandengues hombres beta hombres nerfeados los malitos o los payasitos se acuerdan las declaraciones de james el camarón en avatar que la la testosterona es mala que la masculinidad es tóxica y en que terminó esa esa película un exitazo pero el mensaje está ahí ya vemos quiénes son los protagonistas ahí mujeres fuertes badass etcétera etcétera dungeon and dragons hombres tontitos y brutitos mujeres badass los amigos no nos estamos inventando las cosas no es sino ver ya casi que ni siquiera entre líneas qué es lo que están queriendo promover y decir para uno poderse dar cuenta si uno tiene un poquitico de aquí va a entender y va a ver el común denominador en todas estas producciones samuráis trans formers es otra gran franquicia patrocinada por hasbro que también utilizaron el logotipo o mejor dicho la cara de optimus prime para promover la agenda de la corrección política la bandera abecedario hasbro los dueños de transformers los que autorizaron esta película dentro de hollywood cuyos estándares están ahí marcados para poder lanzar sus producciones amigos dale click en el botón like dale click al botón de suscripción deja tu comentario en la caja de comentarios y ríete el pobre fanboy de transformers que ni siquiera es capaz de ver lo que está viendo una película comentó eso cuando no había sido lanzada cine y se los digo aquí va a ser una producción con muy buenos efectos especiales pero no nos podemos deslumbrar por colorcitos y piu 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 y esas cositas porque ella somos gente grandecita que podemos ver más allá de la realidad lo que está pasando chaolin